Fotografía y video Elegance Fils En el rancho el cajoncito Terminaron doce vidas A Javier Torres señores Le amargaron ese día Le pegaron donde duele Dejaron la fiera herida Javier Torres anda herido Y le anda hirviendo la sangre Dice que sus asesinos Jamás podrán perdonarle Porque lo del cajoncito Le trae recuerdos muy grandes Si me tenían programado Ahí nos veremos después Ya se les volteó el chirrión Ahora va la de al revés Yo no habré de irme primero Ni tampoco irme después Vengan a buscar a un hombre Ya no le hagan al cobarde A mí me gusta el peligro Si es que quieren acabarme A mí me persina un cura Y me santigua los frailes De Culiacán a los llanos Es tan cortito el camino Ya saben donde encontrarme Le aviso a mis enemigos Ya no maten inocentes Vengan a acabar conmigo Los valientes de palabras Son ligeros de pezuña Mil veces muere el cobarde Y el valiente no más una Ya Javier lo demostró Desde que lloró en su cuna Y el valiente no más una Y huello solo Camilo 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 Peligro Camilo Camilo Peligro Venio Pancho Hay siete equipos Bueno siete parejas Algunos solos Yo he pensado que cooperaran de doscientos por pareja Se juntan mil cuatrocientos Se juntan mil cuatrocientos Se juntan mil cuatrocientos Para el comité En este juego Y en el otro Los otros doscientos Para que se jugaran Doscientos cada Para los Para los siete El premio de mil cuatrocientos Se juntan mil cuatrocientos Doscientos para el comité Si quieren hacer Nosotros volvemos a ver La crisis Se juntan más Entonces vamos a hacerlo arriba Están de acuerdo La doscientos por pareja El que va solo Tiene que aportar los doscientos Para la pareja ganadora Doscientos Quedan doscientos La más La más La más La más Puede haber Así Primero y segundo Más 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 800 Y Cuatrocientos El primero y segundo Entonces el segundo Que no más Recupera esa entrada Por eso que se ha de Ocho y cuatro Ochocientos El primero Y cuatrocientos El segundo Sí, está bien Ochocientos 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 Oye, miren Ochocientos Ochocientos Si ya tengo Alguien de la pareja Para tener su nombre Su nombre Aquí en la raya Ya tengo los números Acá Para que le damos papeles El baile Bueno, aquí están A ver La primera pareja No quiero No quiero que vean aquí Ya está revuelto Ya están Por eso Bueno, los números Están salteados Están salteados Sí Ahorita, por ejemplo Tú En el lugar En el rodo Juan 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 El nombre La que quiera El siete Va El siete Va El siete Va a ser Va ¿Cuál es? Ah Nomás uno Por pareja Va a poner su nombre Vasco ¿Quién falta por ahí? ¿Cuál es? Tú tienes suerte Wey Yo lo tengo Para los lados Los lados Pablo 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 Los lados Los lados Los lados Yo lo tengo Hay tres rayas, aquí te paga el baile La que quiera, acá son los números y el 7 va con el baile El 1 va con el 2, el 3 con el 4 y el 5 con el 6 ¿Falta uno? ¿Quién? Ah, ya tiene más nada ¿Cuánto es el que va solo? ¡Fuego! 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 ¿Vas a dejar otro cuello? Ahora que al igual que tienes en el... Ya el otro es cuello ¡Cuello primero! ¡Fuego! 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 A ver a ver... ¡Fuego le tocó al 6! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego le tocó al 6! ¡Fuego! El 1 era Francisco El 2, Paco Esa pareja inicia El 3 El 3 le tocó Javier Segundo partido Javier Con el 4 Que es May Segundo partido Tercer partido Es Lalo Lalo con Bayo Y el May fue Baldo El May fue Baldo Ahí ya estamos Ya ya estamos Antes estaban En Al Alazar Ya donde tocaba El primer partido Es el Paco Con Francisco con Paco El 22 En Al Alago En Alago Te lo Se me Alcumbia Mira, estoy vendado, voy a que a las zonas Su rostro mal encachado Su déjida mirada, un avivetado El buitre de la montaña Al vino barrera, dejaba mujeres O hijos por donde quieran Por eso en los pueblos donde él se paseaba Se la tenía sentenciada Y cuando la noche dejaba cerrar Con un día de veras tomada El buitre de la montaña Se la tenía sentenciada Se la tenía sentenciada El buitre de la montaña El buitre de la montaña Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo y me eches mentiras Porque vas a quedar en la calle Tirada y perdida Y perdiendo tu vida Yo te dije Piensa en lo que dices No ves que la vida es como un columpio Cuando subes te sientes bonito Pero cuando bajas Eso duele mucho No ves No ves No ves que fuerzas entiendas El buitre de la montaña No ves que la montaña ¡Suscríbete! 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 El amor resuelve versos El amor más celoso Y por más celos Más celos Más celos Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Hermoso, por por sus ojos Más celos Más celos Más celos Más celos Más celos Más celos Le dije tantas soferas Lo vi de mi compañera No me fue aunque me corriera Y el enemigo era el amor Lo vi de mi compañera Y por amor Me lloré como un chiquillo Para que me detengan Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño ¡Ay Dios mío! Se regresó Y con él llanto en los ojos Me abrazó y me dijo Tu amor Puro ante el Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Me razonan por favor Y por amor Me lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Me lloré como un chiquillo Me lloré como un chiquillo Me lloré como un chiquillo En esto un recarvelé como un chiquillo ¡Gracias por ver! 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 En el río, porque sale un animal que se llama cocodrilo Porque sale un animal que se llama cocodrilo Uy uy uy, ay ay ay, que se llama cocodrilo Eso Ay uy uy, ay ay, que se llama cocodrilo Ay uy uy, bueno Ya con esta me despido, en mis brazos tanta raya Ya con esta me despido, en mis brazos tanta raya Aquí se acaban cantando, los versos de la camalla Aquí se acaban cantando, los versos de la camalla Uy uy uy, ay ay ay, los versos de la camalla Uy uy uy, ay ay ay, los versos de la camalla Uy uy, ay 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 ay, los versos de la camalla El origen del huapango se remota al siglo XVII. Se trata de un género musical mexicano que por lo regular se toca en la huasteca. Tiene tres variantes, el huapango típico o son huasteco, que se interpreta por un trío, el norteño y el mariachi. La palabra huapango se deriva del vocablo náhuatl huiapatl, que significa tabla de madera. Fuerte la ovación para la segunda ejecución del huapango. Señoras y señores, con ustedes, nuestros participantes, que se escuche que San Andrés, San Andrés 2023, está de fiesta. Rescatando nuestra tradición de nuestro bello huapango. Con ustedes, el trío Los Juego. La misa fuera es un día, no quiero que te convierta. No quiero que te confieses, mi amistad fueras un día, porque no me gustaría que lo hicieras tantas veces. Y al cabo que siendo mía, no es pecado que mereces. Triste, triste, mi corazón estará por una joven que llamo, que se llama Soledad. Y arriba San Andrés, que los flores oigan. Tres corazones heridos, puestos en una balanza. Tres corazones heridos, uno le pidió cantivo, otro le pidió venganza. Uno tan favorecido, solo un pollo da descansa. Triste, triste, mi corazón estará por una joven que yo amo, que se llama Soledad. ¡Suscríbete! 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 Mi corazón pobrecito, presa lo tienes allá, presa lo tienes allá. Mi corazón pobrecito, castigarlo es su delito y darle su libertad. Él se pagará solito en buena conformidad Triste, triste, mi corazón les hará Por una COVID que yo amo que se llama soledad La premiación de este concurso será la siguiente Tercer lugar, cuatrocientos pesos Segundo lugar, seiscientos pesos Primer lugar, mil pesos y dos boletos para la entrada del sensacional baile de mañana dos de diciembre En Hidalgo, junto con los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, Puebla y Querétaro Se tocan y se bailan los huapangos Aunque sí existen diferencias de interpretación de acuerdo con la entidad Los tríos huastecos, además de tocar la música con instrumentos, la guitarra, violín y jarana Interpretan e improvisan versos de acuerdo con el lugar Y las personas que se encuentren durante su presentación También son acompañados por bailarines que hacen una armonía perfecta De canto, música y baile para conformar un lenguaje musical lleno de alegría Alegría, alegría es la que se está viviendo en estos momentos en San Andrés San Andrés dos mil veintitrés Vamos con el tercer huapango para la eliminación Que se escuche la ovación para Tlahuiltepa, porque está presente Que se escuche la ovación para San Andrés Miraflores Fuerte la ovación para recibir a los participantes de la Concordia De la comunidad de Cuesta Blanca Bienvenidos todos Me gusta leer a la fiesta, me gusta leer a la fiesta Desde que soy guapanguero Desde que soy guapanguero Me gusta alegrar la fiesta, me gusta alegrar la fiesta Desde que soy guapanguero Y presumir de trovero Esto es una cosa cierta y el guapanguero El pedriguero se canta aquí en la huesteca Para el segundo huapangoero El pedriguo se captó ese guapanguero Pero скорее importe holderla Desde que soy guapanguero De la fiesta, me gusta leer a la fiesta De la fiesta, me gustaER De la fiesta, me gustaợàng Precasaая, te voy hacer un banchoero Música Señores quiero cantar, se los digo a mi manera Se los digo a mi manera, señores quiero cantar Señores quiero cantar, se los digo a mi manera Se los digo a mi manera, señores quiero cantar Aquí voy a improvisar, y no digo no me quieran Un saludo a todo bar, a esta gente guapanguera Besos Música 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 El sepulcro es el descanso Para que sufra de pasión, para que sufra de presión El sepulcro es el descanso Para que sufra de pasión, para que sufra de pasión El sepulcro es el descanso Yo por eso no me canso, le doy gusto al corazón A ver si la gloria alcanzo, antes que llegue al panteón Esteja El sepulcro es el descanso El sepulcro es el descanso Y el sepulcro es el descanso La mecánica del concurso es la siguiente. Tres guapangos de calentamiento, los cuales ya ejecutaron nuestros participantes. Iniciamos, iniciamos con la ronda de eliminación. Que se escuche la ovación, la ovación para los participantes de Tlahuiltepa, a la pista. Que se escuche la ovación para Cuesta Blanca Cardonal, a la pista. Recibamos con una fuerte, fuerte, fuerte ovación a San Andrés Miraflores. No puede faltar, no puede faltar en este concurso de guapangos la presencia de la Comunidad de la Concordia. Pareja número seis se presenta desde Aguacatlán. Y La Palma, por supuesto. Invitamos a los participantes de San Andrés que hagan acto de presencia en la pista para ejecutar la eliminación. Zapateale, zapateale bonito con el trío, con el sensacional trío Los Fuegos. ¡Gracias! ¡Ánimo, ánimo! La sirena de la mar Me dicen que es muy bonita La sirena de la mar Me dicen que es muy bonita Yo la quisiera encontrar Yo la quisiera encontrar Pa' besarle su boquita Pero como es animal No se puede nadintita Y un caso que sucedió Que a mi señora le alegra Un caso que sucedió Que a mi señora le alegra Una culebra picó Una culebra picó A la pobre de mi suegra A los ocho días unido La pobrecita culebra A la pobre de mi suegra A la pobre de mi suegra La sirena se embarcó En un buque de madera La sirena se embarcó En un buque de madera Como el viento la llevó Como el viento la llevó No pude salir afuera A medio mar se quedó Cantando la pequeñera Eso La sirena se embarcó Mientras nos llegan a nuestras manos las parejas que van a ser descalificadas les informamos al público en general que si pretenden comprar la preventa para el baile de mañana está instalada en la cantina, está instalada en la cantina y solo les va a costar 180 pesitos la vestimenta de quienes se dedican a bailar huapango es muy colorida la del hombre consta de una camisa y pantalón de manta aunque algunos llevan un pantalón de tela dura con pequeños bordados, botines negros y un sombrero también no puede faltar el paliacate en el cuello Mientras que las mujeres deben de utilizar una falda de colores con fondo blanco y una blusa bordada, el cabello debe ir trenzado con listones, collares, aretes, largantilla y anillos y no puede faltar zapatos de tacón grueso, de color blanco o negro Pedimos a todos los participantes del concurso de huapango que hagan acto de presencia a mitad de la cancha de usos múltiples para que el jurado dé su veredicto Aspectos a calificar Sincronía, originalidad, variedad de pasos Uso al espacio Parejas Parejas que no pasan a la siguiente ronda Brindémosle un fuerte, fuerte y merecido aplauso A la pareja número 3 Al centro de la pista para brindarles un homenaje con nuestro aplauso Al centro de la pista A la pareja número 5 Gracias por su participación A la pareja número 7 Pasamos a la segunda ronda Parejas que califican Pareja número 1 fuerte La ovación Pareja número 2 Pareja número 4 Y pareja número 6 Que se escuche, que se escuche el aplauso para nuestros participantes Señoras y señores Con ustedes el trío Los Fuegos Y zapateale, zapateale bonito Más tonto Más tonto ¡Más tonto! Perdóname si me río ¿Por qué me vas a dejar? ¿Por qué me vas a dejar? Perdóname si me río Perdóname si me río ¿Por qué me vas a dejar? ¿Por qué me vas a dejar? Perdóname si me río La verdad no me da frío Me soporto y no voy a llorar Hay mil peces en el río Y millones en el mar ¡Llévatelo, llévatelo! El tiempo en que nos quisimos Es imposible volver Es imposible volver El tiempo en que nos quisimos Es imposible volver Es imposible volver El tiempo en que nos quisimos Cartas y prendas rompimos Hoy cómo haremos mujeres Hoy cómo haremos mujeres Con los besos que nos dimos Pepecintle es un poblado que tiene bosques y flores También se baila el guapango y estos bonitos sanes Y hay chamacas como mango de hojitos encantadores ¡Vamos! 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 ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Claro que sí Guapango. ¡Claro que sí! Ándele pues Una flor que no se seca Y que su aroma convence Es mi querida huasteca Y es huasteca hidalguense Bajo el sol se abraza tanto Se baila y se canta el sol Los gordos rinden su canto Diciendo darse un quemón Le han cantado a Veracruz A San Luis y a Tamaulipas Con gusto le canta Hidalgo Que tiene cosas bonitas Échale, don Titos ¡Hombre, comores! Un saludo para mi compa, Axel Por Spamishampa, viejo Es tan linda mi huasteca Lo más rico es saborear Sacahuila y carne seca Con bemoles del lugar Enchiladas con bocola En las truchas, ¡qué buenas son! No hay mejor que mi huasteca Para darse un buen quemón Le han cantado a Veracruz A San Luis y a Tamaulipas Con gusto le canta Hidalgo Que tiene cosas bonitas ¡Y arriba San Andrés! ¡Andrés! Pachuca la bella y rosa De mi tierra es capital De la cual vivo orgulloso Por su rico mineral La mujer es Tulancingo Lo mismo en este lugar Hay unas coloraditas Que hasta acá alenturada Le han cantado a Veracruz A San Luis y a Tamaulipas Con gusto le canta Hidalgo Que tiene cosas bonitas Le han cantado a Veracruz A San Luis y a Tamaulipas Con gusto le canta Hidalgo Que tiene cosas bonitas ¡Y por un juego compas! ¡Vengase a bailar! ¡Anímese, anímese! ¡A todo el público! ¡Ay, quédese, ay, quédese! ¡Ay, legotro! ¡De una vez, de una vez! ¡Busquen parejas y no a darle parejo! ¡Vámonos a ver la vida! ¡No se quede con las ganas! Yo le dije a una vaquera Que me regalaron un beso Yo le dije a una vaquera Que me regalaron un beso Y me dijo la matrera Y me dijo la matrera Anda muchacho travieso Anda muchacho travieso Alas a la ternera Y después te doy el beso ¡Ea, ea, 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 torito, ea! ¡Venga! ¡Aquí se baila! ¡Y se bota en San Andrés Vina Flores, ahí va! ¡En el concurso de Guapango! Yo soy el toro cenizo De las llaves en cebada Yo soy el toro cenizo De las llaves en cebada El pesco es otra y bolizo El pesco es otra y bolizo Por andar en las tocadas Por andar en las tocadas Yo también soy cacarizo De las llaves en las pasadas ¡Ea, ea, 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 torito, ea! ¡Ea, ea, 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 torito, ea! ¡Ea, ea, 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 torito, ea! ¡Ea, ea, 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 ea! Cupido siempre lloraba Por su amor que ingrato fue Cupido siempre lloraba Por su amor que ingrato fue Y solo se consolaba Y solo se consolaba Porque cuando tienen sed Porque cuando tienen sed Solitas bajan al agua Sin que nadie las arríe ¡Ea, ea, 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 torito, ea! El baile es zapateado En su mayoría con pasos rápidos Durante los coros que se realizan Durante este son huasteco Y un momento de descanso Con los pasos más cortos Como si se arrastrara el pie Esta danza típica mexicana Se baila principalmente Sobre una tarima de madera Para que se escuche mejor el zapateado En Hidalgo El que reque y el hidalguense Son las piezas musicales del huapango Que más se interpretan en fiestas Les pedimos a los participantes Que nos deleiten con el último huapango Para darle oportunidad A el jurado calificador Para dar su veredicto final Invitamos a la pista A los finalistas Que se escuche la ovación Para recibir a Tlahuiltepa Al centro de la pista Cuesta Blanca Los participantes de Cuesta Blanca Cardonal Al centro de la pista San Andrés Miraflores Los participantes de esta comunidad Bienvenidos sean Al centro de la pista Yasmín Zapote Acosta de Aguacatlán Y Miguel Sánchez Franco De La Palma Último huapango Para deliberar Los ganadores Con ustedes El trío Los Fuego San Andrés Miraflores El que reque en San Andrés andaba de enamorado, y andaba de enamorado, y el que reque en San Andrés. El que reque en San Andrés andaba de enamorado, andaba de enamorado, y el que reque en San Andrés. Le platicaba a su güera, mentira no soy casado, cuando le sale la suegra, la mujer y su cuñado. ¡Garreque! 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 ¡Túmbale, Bateco! ¡Vátele, Ida! ¡Aquí somos sus amigos! ¡Los Juegos! ¡Garreque! ¡Garreque! ¿Qué? ¡Garreque! ¡Garreque! ¡Bólo! De un higo hacia una granada, de un higo hacia una granada, un jerequito voló. A la granada picó, al higo no le hizo nada, nomás porque no lo vio y no le da su llegada. Música El que reque en la Huasteca, se casó por vez primera, se casó por vez primera, el que reque en la Huasteca. Porque le salió una oferta, que yo también la quisiera, se enamoró una maestra, para que lo mantuviera. Música ¡Reque! 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 ¡Adelar! ¡Ahí fue mi compa Corne! ¡Hasta Tenecí! ¡Adelar! Invitamos a las parejas participantes. Participantes, ocupen un lugar en la cancha, a mitad de la cancha, ya que la mesa del jurado dará su veredicto. Agradecemos cada una de sus participaciones. A la comunidad de Tlahuiltepa, que hoy hizo su presencia en esta gran actividad. A la comunidad de Cuesta Blanca, Cardonal. No puede faltar a la comunidad de Aguacatlán, Cardonal y La Palma, Jacala. Y sobre todo, nuestra representante de San Andrés, Miraflores. Le pedimos a el honorable presidium de la mesa del jurado, pasen al frente de la mesa para que den su veredicto. Recordamos que el tercer lugar se llevará 400 pesos, el segundo lugar 600, y el primer lugar será acreedor de 1.000 pesos y dos boletos del baile para mañana. Bueno, este, el honorable jurado calificador, vamos a dar nuestro veredicto. Bueno, tratamos de obtener la mayor, este, pues información sobre el baile para poder llegar a este evento. Vamos a decirles, a explicarles por qué un primer lugar, por qué un segundo lugar y por qué un tercer lugar. Entonces, esperemos que, al finalizar esta sesión, pues quedemos de acuerdo en lo que vamos a dar como resultado. Vamos a dar primero los, en los últimos lugares. Tenemos, para el tercer lugar, para la tercera pareja y la cuarta pareja, un empate, que es la pareja número dos y la pareja número seis. Vamos a ver por qué. Bueno, estas parejas demuestran la dirección del huapango de forma original, como en un baile, cuando se presenta en una forma, en este caso comunitaria, ¿verdad? Y como el que nos espera para mañana. Esa es la forma del baile de la tercera y cuarta pareja. En estas parejas vamos a dar un empate, ¿sí? A la tercera y cuarta pareja vamos a dar un empate. Aquí, el comité va a premiar a una pareja y nosotros, como jurado calificador, vamos a premiar a la otra pareja. Entonces, pedimos que pasen la pareja número dos y la pareja número seis. ¡A la tercera y cuarta pareja! No, este, chico. ¿Cómo está? Tercero y cuarto, ¿no? Eso es el cuarto. Ah, nosotros el cuarto. Ah, cualquiera, ¿eh? Muchas felicidades. Muchas felicidades por su participación. Y, este, a seguirnos preparando para el próximo. Felicidades, eh. Muchas felicidades, eh. Muchas felicidades, muchas felicidades, muchas felicidades. A ver, a ver, ese es para ti. Bueno, vamos con el segundo lugar. El segundo lugar se lo estamos cediendo a Tlauitepa. Vamos a ver el porqué. A pesar de ser un estilo academizado, porque así es el estilo de ustedes, a pesar de ser academizado, eh, la ejecución fue correcta y la interpretación y el uso del espacio adecuado. Pero aclaramos, traen más pasos de academia que pasos tradicionales. Entonces, la Tlauitepa se nos va con el segundo lugar. Pasen, por favor, por su premio. Gracias. 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 Dos pasos. Paso dos. Un poquito. Dos. Contra más, pues más, pero así. ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes. 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 la participación del trío El Fuego, que nos hizo favor de acompañar a todas estas parejas con sus bonitos huapangos. Entonces, muchas gracias y un aplauso para el trío también, por favor, a todos. Mi corazón hoy late, late y zapatea, zapatea el huapango, vibra el huapango, siente el huapango. A nombre del Comité de Fiesta Patronal 2023, agradecemos a cada uno de los participantes que estuvieron deleitándonos en este magno evento, así como al trío Los Fuego. Muchas gracias por su presencia, por su participación. Seguimos con la participación del ballet, así que pedimos a todo el público en general, no se mueva de sus lugares. El folclor es la expresión de la cultura de un pueblo, de su música, baile y costumbre. Sus expresiones son más comunes en la polca, el huapango, los zones, bailes y jarabe. Con ustedes, señoras y señores, público en general, el ballet folclórico de Navarriz. Pedimos la presencia del licenciado Alexis Chávez Ramírez, director general de la compañía de danza folclórica. Orgullosamente de esta comunidad, démosle y brindémosle un homenaje con sus aplausos al licenciado Alexis Chávez Ramírez. Recolectar capullos de mariposa, para rellenarlos de diminutas piedras de hormigueros. Coserlos uno a uno y unirlos en largas tiras que finalmente serán atadas alrededor de los tobillos de los danzantes. Es el proceso de creación de los de Navarriz. Su delicado sonar de cascabeles, acompaña a todos y cada uno de los pasos ejecutados en un ritual en el que se funden música y danza. Compañía de danza folclórica de Navarriz. La gracia y belleza de las mariposas son la alegoría que da identidad a nuestro mundo. Así como el cuidadoso y fino proceso de creación de los racimos de cascabeles que con su delicado sonido acompañan y guían cada paso de los ejecutantes. Es la integración de esfuerzo, tenacidad y entrega que se funden en expresión armónica entre la música y el movimiento corporal. Resultando un colorido disfrute de la vista, el oído y el alma. Esta compañía es dirigida por el profesor Alexis Chávez Ramírez. Bailarín que inicia su formación en la danza a temprana edad. Formando parte de distintas agrupaciones dancísticas del estado de Hidalgo. Se crea el 19 de abril de 2012 por la inquietud de jóvenes profesionistas y estudiantes. Siendo su objetivo principal promover, rescatar, difundir y preservar las tradiciones a través de la danza. Sean pues bienvenidos a una celebración más de Tenávaris. La música en mis pies. 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 ¡Gracias! 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 Dale chiquita, pues que te quiero mamacita, pero ando de preciosas haciendo noches colores de rosa. Soy tirador, que me gustará estaré, me pasé a cuchacucho con San Nicolás, que va a ver, a rincolino, rincolino, hasta domingo San Nicolás, a rincolino, rincolino, hasta domingo San Nicolás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es así como la compañía de danza folclórica de Navarriz hace su presentación con el primer cuadro de Chihuahua. Posteriormente observaron, apreciaron y se deleitaron con el Estado de Guerrero. Y en estos momentos ustedes pueden deleitarse, disfrutar con el Estado de Tabasco. Fuerte, fuerte elevación que San Andrés Miraflores 2023 está de fiesta. Estamos celebrando a nuestro patrón, San Andrés Apóstol. Con ustedes, la compañía de danza folclórica de Navarriz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Yay! ¡Gracias! ¡Gracias onete! ¡Gracias! 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 A continuación, algunos jóvenes pasarán a sus lugares para pedir un apoyo económico y sin afectar a sus bolsillos, esperemos que ustedes contribuyan a que este magnífico ballet de danza folclórica siga conservando nuestras tradiciones. Cabe mencionar que este recurso será utilizado para la compra del vestuario que ustedes están disfrutando en estos momentos. Les pedimos un pesito, una moneda, un billetito que no afecte a su economía y apoyemos al grupo de danza. Les informamos que después de la presentación del grupo de danza folclórica, se presentará nuevamente el trío Los Juegos para que ustedes disfruten de esta velada sensacional. El clima está perfecto para zapatear nuestro guapanco. Demosles una grandiosa oración al grupo de danza folclórica de Navarro. ¡Gracias! 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 ¡Échale, Benito! Y no es cualquier persona, esa señora tiene elegancia. ¡Échale, Benito! ¡Échale, Benito! ¡Échale, Benito! A nombre del Comité de la Fiesta Patronal San Andrés Apóstol 2023, a nombre de los ciudadanos que integramos esta comunidad, te damos las gracias a ti, a ti, Ciro Rano, que nos acompaña el día de hoy. Gracias por tu presencia y te invitamos a que continuemos, que continúes esta gran celebración con unos sensacionales guapacos amenizados por el grupo Juego. Te invitamos a que no te vayas, a que disfrutes de esta pelada que está preparada para cada uno de ustedes. ¡Échale, Benito! ¡Échale, Benito! ¡Échale, Benito! ¡Échale, Benito! ¡Échale, Benito! ¡Gracias! 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 Amada maselina, ya dejamos el petate Amada maselina, ya dejamos el petate Debería en la cocina pa' morir en el petate Debería en la cocina pa' morir en el petate Debería en lo que me gusta es dulzado con panela Con su buen picante y su ratita de canela Amada maselina, ya dejamos el petate 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 Capé, capé, mire que no habitará Que es un momentito, capé, capé Capé, 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 capé Capé, capé, capé Capé, capé Capé, capé Capé, capé Capé Amigos, amigas, todas las personas que nos quedaron un momento más Vamos a tupir la baile y un momento de verdad adelante Fotografía y video Elegance Fields